Luego de estos actos oficiales, el presidente Duque fue al monte Hertz, allí puso una ofrenda floral, también se acostumbra por parte de los jefes de Estado, y después fue al Yad Vashem. Yad Vashem es el museo de la recordación, donde está la memoria histórica de las víctimas del holocausto de los nazis en Alemania y todos esos países que fueron arrasados por esa maquinaria criminal. Pues el presidente estuvo allá, estuvo haciendo un homenaje a las víctimas, más de 6 millones de judíos que murieron. Dice el presidente que el antisemitismo no se puede tolerar hoy en el mundo. A propósito, quien dirige el Yad Vashem, quien dirige esa institución aquí en Israel y que se coordina con otras instituciones similares en los Estados Unidos y en Rusia, dice que cualquier célula de antisemitismo debe ser combatida de inmediato. Estos son los rostros de las víctimas del holocausto nazi, víctimas como Hanna Sens, ejecutada en 1944 y quien escribió el poema Paseo a Cesarea, que acompañó el recorrido del presidente Iván Duque por el Museo del Holocausto. En el museo se encuentran objetos originales de las víctimas y testimonios de los sobrevivientes que recrean un capítulo que no se debe olvidar para que no se vuelva a repetir. En los años 30 nuestros antepasados no creían que una cosa así podía suceder. No podían saber que lo que empezó en el principio de los años 30 llegaría a una magnitud tan espantosa. Nosotros ya lo sabemos. No podemos tener esa excusa. El holocausto quizás es la demostración más clara del peligro que guardan los discursos de odio, como lo advierte Dani Dayan, representante de Yad Vashen, el centro de conmemoración mundial del holocausto. Los líderes del mundo tienen una responsabilidad especial. Es entender que cuando se ven las primeras señales de antisemitismo, de racismo, de xenofobia, hay que inmediatamente combatirlas y pararlas. El jefe de Estado colombiano se unió a esta petición y lo plasmó en el siguiente escrito. He dejado escrito en el libro de Yad Vashen, un lugar donde nuestras almas y corazones se unen con millones de víctimas para rechazar para siempre los discursos del odio, de la exclusión, de la segregación, de la aniquilación y construir una sociedad libre de fanatismos, extremismos y polarización. Hoy recordamos la memoria de todas las víctimas del holocausto, un periodo negro de la historia y pedimos a Dios por sus almas. Shalom, Iván Duque Márquez 2021. El Museo del Holocausto ocupa una superficie de 4.200 metros cuadrados, mayormente subterránea, y su arquitectura logra que las galerías, donde está retratada la compleja situación de los judíos durante estos terribles años, se abran como ramas desde el corredor central. Tenemos una obligación de saber exactamente qué sucedió a cada uno de los 6 millones de judíos que fueron asesinados. Es un deber que lo tenemos para la posteridad, para nuestros hijos y nietos y futuras generaciones, pero también es un deber que lo tenemos para las víctimas. Sobre el monte del recuerdo, el presidente Iván Duque también realizó una ofrenda floral por los 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis y sus cómplices.